¡Hey! ¿Vacila eso? ¿Sabías qué? Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América, fue un militar y político venezolano que por 20 años combatió contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, nace en la ciudad de Caracas, el 24 de julio de 1783. También conocido como el Libertador, fue un militar, estratega y político. Líder fundamental de la independencia de lo que son hoy Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, ayudó también a consolidar la independencia de Perú y aprobó el reconocimiento de Bolivia como república. Por sus actos, se le otorgó el título de Libertador, siendo figura esencial de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español. Finalmente, Simón Bolívar falleció de tuberculosis el 17 de diciembre de 1830, a los 47 años de edad. Genial, ¿no? Si te gustó suscríbete y dale un like, para más contenido como este.